Madre mía, tío. Acabo de aterrizar y mirad a quién me encuentro aquí, tío. Qué puta clase, tío. Y aparte con sorpresa, esto es de locos. Míralo. ¡Capo! ¿Qué? ¡Mi charrago! ¿Qué pasa, tío? ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Pablito representa Andalucía, Pachi para los amigos, ¿no? Yo no sabía que te llaman Pachi, tío. Pachi, Pachi, tío. Qué morenito llevas, ¿no? Hay mariquita en Gordia que le dicen Callejo. ¿Así? Un Pable de lo de Pachi. Callejo, un mariquita. Muy bien. Mirad, tío. Míralo, míralo. Corbea, tío. Pero qué clase, ¿no? Todo Corbea. Mirad, mirad, mirad. Doce y media, ¿eh? ¡Qué puta! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Guau! ¡Qué pinta, ¿no? Y el Durace, madre mía. ¡Hostia! Y aparte el marillard que me gusta a mí, tío. Lo que te ha traído el sevillano, ¿eh? ¡Vaya cocinaco, tío! Por cierto, para el que no lo conozca, presentamos la Orca Aero. ¡Suscríbete al canal! Resulta que yo ya salí con Arizaga en Zumaya, Product Manager de Orbea. El capo, el que ha pensado todo, el que ha hecho todo, el que decide todo en carretera. El tío con la Aero y no, no, Zugastia es escalador, no necesita Aero. Pues dijo eso a Arizaga y no me dejan la bici, tío. ¿Por qué? Y tengo que venir aquí, y el capo del factory, sin bici. Alés, Aero. Lozada, Aero. Todo el mundo Aero menos yo. Y tiene que venir a Sevilla para que te lleves la Aero, ¿eh? Y la bici me la tiene que dejar, Pablo, aparte, un color verde que no sé dónde ha salido, pero todo el mundo enamorado. Bien guapa, bien guapa. Hasta ahora, la Orca, que es la bici de carretera de Orbea, tiene la OMR, ¿no? La Aero, que es la tope de gama de tal, que es un poco la escaladora, es la bici convencional de toda la vida. Y la Aero es un poco la aerodinámica, la que es más rodadora en teoría, ¿no? Y la geometría, a ver, yo tengo un poco de ventaja porque yo he hablado con Arizaga todo esto, ¿sabes? Y la particularidad que tiene la Aero, que mucha gente dice, no, la Aero es una bici más tranquila, es más larga, es más... Pues no, es clavada, clavada a la OMR. Es una geometría casi idéntica, varía en la parte frontal, la pipa, con 5 milímetros más baja. Sí, que es más baja para el tema de la aerodinámica, precisamente para ocuparte un poco más abajo. Y luego un pelín, pero muy poco, de altura, o sea, del tubo de sillín. El tubo de sillín. Sí, es más alto un poco, o sea, se saca menos tija. De horizontal es clavada, o sea, de un milímetro. O sea, distancia entre ejes clavadísima. Exactamente. Y la vaina es un pelín más larga. Un pelín más larga de vaina, sí. Lo que sí se nota es la rigidez. Claro, y ahí sí que es un 20% más rígida. Es un 20% más rígida. Ya viene de hablar de una rigidez, de que la Orca OMR es una bici súper, súper, súper rígida. Sí, porque la orilla, a la modo de que expide. La Orca OMR que salió el año pasado, si mal no recuerdo, el anterior, yo tenía la anterior y ya el cambio de modelo, ya se notó una rigidez con el tubo más amplio y tal, y ya se notó una rigidez muy bestia. Pero esta aún es mucho más bestia. Y, por lo contrario, es un poco más pesada. Eso sí, son 300 gramos más. Sí, son 300 gramos. Bueno, ahí la diferencia, habrá quien la pueda apreciar, pero, va. Hombre, yo creo que si estás hilando fino, 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 pues son 300 gramos. Pero es verdad que en mi caso, por ejemplo, que la bici que me he dejado, pero tengo unas ruedas de DT de perfil 65. Claro, es que solamente las ruedas son 400 gramos. O sea, montar unas de perfil bajo. Pero bueno, al final el peso te quita por un lado, pero te premia por el otro, porque sí, dices, bueno, 300 gramos, que para arriba se puedan notar, ya, pero en el llano estos abren gas y cómo maneja la velocidad con esto, no la van a ir por la otra. Yo la bicicleta, es verdad que se llama Aero y la gente tiene la idea de que es una bici muy rodadora, muy de llanos y tal. Ayer salimos en una zona de repechos. Hicimos 1.200 metros de desnivel en 100 kilómetros, o sea, en el llano, y me sorprendió la bici, o sea, no es la bici lenta que te imaginas o la bici de contraelo que te imaginas. Hicimos una Aero que la idea que tiene, el concepto que tiene la gente, que es una bici que va, esto te va a soltar los empates, es súper dura, muy rígida, es muy rígida, también tiene su parte de confort, pero es una bici que se comporta bastante bien subiendo también, que tampoco sea una bici que es solo y exclusivamente para el llano. Yo empecé a subir con tu grupeta y sin darme cuenta ya me había quedado solo delante. Ya, ya, por eso. Y digo, joder, el único que lleva Aero y resulta que dónde están los demás, ¿no? O sea, tampoco, no, pero queremos decir que es una bici muy versátil, o sea, no está encasillada tampoco. No, 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 solo es un rodal llano, llano, no, no hay sprinter, no, una bici que, si por ejemplo para mí, un 83, 84 kilos de peso, me voy a quedar rápido en el primer tacón, yo no tengo poco que hacer contigo, pero después en el llano, en terreno sube y baja, yo me defiendo más o menos bien y con esto me voy a defender mucho mejor, por lo que después para lo que me va a penalizar, el poco me va a penalizar para arriba, sube y baja. Y después, es muy rígida, pero la absorción tampoco es un exagerio, aquí hay mucho adoquín, ayer pasamos por muchos pueblos con adoquín y a ver, la gente decía, se nos van a caer los empastes, pero yo tampoco veía una dureza excesiva, así que es una bici muy… Y a ver, y con las ruedas 60. Hay que decir que Orbea tampoco ha hecho esta bici por una cuestión de modas ni nada, o sea, Orbea hasta ahora siempre había hecho bicicletas de escalador o bicicletas convencionales, un poco por la orografía vasca, que no hay un metro llano, pues los calderos de los cádic que siempre han tenido grandes escaladores como la Iseka, como Iván Mayo, como Aymar, ¿no? Entonces son gente, son ciclistas que pedían bicis un poco reactivas, un poco ligeras de escalar, ¿no? Pero últimamente Orbea también se ha realizado mucho, tú lo sabes, y tiene equipos de velocistas que piden experiente, corren clásicas, son classicómanos, incluso ahí hemos creado la gravel, ¿no? Entonces un poco la Aero se ha creado para una necesidad de los equipos de competición que llevan Orbea, ¿no? Exacto. Y el tema, el tema, hablando de la Aero, esto del nombre Aero, al final, Arizada me ha dicho que en 50 kilómetros, o sea, 50 kilómetros por hora, o sea, hay que darle, pero bueno, ganas minuto y medio, ¿eh? 90 segundos, ¿eh? Es mucho. Se dice rápido, pero... O sea, no está mal, pero... Si se va así, lleva el cuchillo más detrás... Así que subiendo es posible que penalice un poquito, pero no, en el llano sí que ganas mucho, sobre todo con las ruedas y todo, ¿no? Mucha diferencia, sí. Y de especificaciones y tal, ¿me explicas algo? Porque yo, yo, que soy escalador, tenéis el manillar acoplado, el Aero, el que es... Sí, ahí tienes tres tipos de manillar que lo podemos ver, que tienes el manillar convencional normal, tienes uno que no es integrado potencia manillar, que también la base del manillar es Aero, para que quien quiera diferente ángulo, altura, que lo pueda variar, y luego tienes el compact, el Aero integral. Vale, Aless lleva el compact, yo he montado un poco el normal, que la gran virtud de esta bíceps, es que también queda muy integrado, o sea, la zona de la dirección y tal, queda súper integrada. Luego también tiene, al tener mayo, puedes coger pintura, la que quieras, a la carta, ponerle tu nombre, tipos de ruedas diferentes, largos de violas diferentes, incluso potenciómetros rotor, oye, si quieres un potenciómetro, pues te la viene ya con tu potenciómetro montado, con tu largo de viola específico, incluso dientes de caseo, bueno, ahí te la quieres para subir un poco, o lo que sea, y quieres tener más desarrollo, pues también puedes pillarle, ancho de manillar, largo de potencia, en fin, ahí lo que quieras, difícilmente no te vas a sacar la bici ya, para ti. O sea, te la llevas ahí a la carta, casi a la carta. Con el lacito puesto. Sí, ¿no? Fácil. Ya ves. Así que bicharraco, mañana más y mejor, ¿no? Mañana te reviento, tío. Te elimino. Si te el colegio. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Si te el colegio. La carta. Buenas noches. Quasi. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.